¿Cómo coquetean los signos? Chica, claramente, si tu signo no está por acá, chica, no me vuelvan mal, dejen en los comentarios. Seguramente ya yo he subido ese video, así que vete al perfil y revisa los anteriores. Y de paso me sigues. Este me lo han pedido mucho y yo sé por qué. Es cáncer. Los manipuladores. Esta gente hace que tú creas que eres tú. Pero no. Son ellos. ¿Y cómo coquetean? Pues te hacen sentir como si te estuvieras en la casa. Te facilitan la vida. Son muy atentos, detallistas. O sea, te hablan de cosas de las que nadie habla. Por ejemplo, ¿ya comiste hoy? ¿Ya dormiste hoy? ¿Dormiste bien? Cosas así. Y este es un truco infalible para saber que le gustas a cáncer. Y es que te preguntan de tu familia y de tu pasado. Esto es, miren, casi que calcado de los cánceres. Vamos con otro muy coquete. Escorpio. Y como lo sabes, pues es que esta gente tiene una técnica. Y es el contacto visual. También esta gente no se anda con bobadas. Esto va directo y al punto. La gente de escorpio a veces suele pecar de muy intensa, ¿saben? Y otra cosa. Ellos, a pesar de que son un signo de agua, son raros. Por eso utilizan mucho las palabras como para seducirte. Lo que ellos tienen es que saben antojar. También ellos tienen muy claras las intenciones. O sea, te quiero para... O te quiero como para una relación. Ellos saben. Al que lo confunden es a uno. Y llegamos a los últimos, pero a los maestros. Mi bebé de Pisces. En principio suelen parecer como tímidos. No te confundas, mi reina. Obviamente, ellos sí cuidan mucho su corazón porque saben que son súper entregados. Pero una vez te tienen... Chica, una vez te tienen, esa gente es que quiere mi reina, que quiere mi rey. Son los más dulces, también los más manipuladores de todos los signos. Solo que lo hace con dulzura y elegancia. Y como lo sabes, fácilmente. Le gusta hablar sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus emociones. Cuando Pisces te abre su mundo emocional. Ya. Ahí lo tienes. Y yo como saber que le gusta un Pisces bueno porque son súper curiosos sobre ti y sobre tu vida. Fue todo por hoy. Ustedes me dirán en los comentarios. Adiós.